Hola, les voy a presentar la arcilla de plata R-Clay Silver, que es con la que hago mi joyería y con la que enseño en mi escuela perenel by Tania Marzuka. Es un metal precioso 100% sostenible, ya que la extraen, refinan y reciclan de distintas fuentes de desechos a través de un proceso electrometalúrgico. Vienen en sobres de 7, 10, 20 y 50 gramos de plata 999. Para trabajar con ella se requieren muy pocos pasos y herramientas, sin embargo conlleva un trabajo que requiere cierta habilidad. Se puede combinar con otros materiales. Tiene en otras presentaciones como la plata 950, la arcilla de oro 22 kilates, la de cobre y la más reciente la de bronce. No es tóxica y cuenta con la certificación AP que lo avala. También forma parte de la iniciativa Responsible Minerals Initiative. Tiene aprobada la evaluación Responsible Minerals Assurance. También cuenta con la London Platinum Palladium Market. Además de las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001. La primera certifica la calidad del sistema de manejo de los materiales y la segunda el sistema de manejo ambiental. En estas imágenes estamos viendo cómo podemos trabajar la arcilla de forma fácil y muy emocionante. Los invito a conocer este maravilloso material para crear su joyería de plata. Pueden encontrar los datos para ponerse en contacto conmigo al final del video, a través de mis redes sociales o por Whatsapp. Muchas gracias. Tengo las opciones de clases en línea y presenciales, tanto para personas que viven fuera de México como para personas que viven en otros estados de la República.